Hola amigos, mis paisanos mexicanos, salam alaikum, mi nombre es Mohamed y yo soy de Pakistán y vivo en México. En este video solo quiero decir dos cosas muy importantes. La primera es que ya tengo 500 seguidores en mi canal. Muchísimas, muchísimas gracias por todo su cariño, su amor, su apoyo con mi este canal. Y gracias por seguirme. Y ahorita ya tengo más de 500 seguidores y mucha gente me pregunta que por qué yo vine a México para vivir en este hermoso país. Y cuando yo les dije en mis primeros videos que yo soy enamorado de México, no son solo palabras, son este cierto, es la verdad. Yo soy enamorado de México. Todo el México, su gente, su cultura, su comida, todo. Y cuando yo les dije que yo soy enamorado de México y también yo soy enamorado de mexicana. Yo tengo una esposa mexicana. Sí, así es. Y el día de ayer ya compartimos nosotros historia que como nos conocimos un chico pakistani y una chica mexicana. Nuestras historias ya compartimos en el video de N.I. Mohamed. Este es otro canal de nosotros donde nos compartimos todos nosotros experiencias que fue a Pakistán y como vivimos juntos. Y ahorita es muy importante videos para nosotros y para ustedes también. Por eso compartimos con ustedes. Les voy a poner link de este canal y video abajo en descripción. Y ustedes pueden checar en este video que como nos conocimos. El nombre del canal es N.I. Mohamed. Aquí sí puede ver en pantalla. Y también voy a dejar link en descripción y en comentarios. Checarle este video. Si le gusta, no olvidar darle un like y suscribirse a este canal. Y me muestra mucho su amor. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, mexicanos, latinoamericanos. Ya me dio mucho gusto para mostrar más videos. Y voy siguiendo a hacer más videos sobre mi cultura pakistani y mi vida en México. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto en otros videos. Hasta luego. Adiós y Allah Hafiz. Chau.